Qué rico Tú tienes eso que me gusta Esa boquita que me gusta Ese piquete que me gusta Pero si te mira otra te me pongo bruta Tú tienes eso que me gusta Esa boquita que me gusta Ese piquete que me gusta Pero si te mira otra te me pongo bruta Qué rico Yo soy choxica, loca, fundida y celosa 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 Soy tóxica, loca, fundida y celosa Soy tóxica, loca, fundida y celosa Yo te doy tu botellazo y después te hago la cena Y tienes que entregarme después que te de problemas Por la mala soy la mala, por la buena soy la buena Tú eres un perrito malo, te voy a poner una cadena Yo soy tóxica, loca, fundida y celosa Te dije que mi level es otra cosa Lo siento mi niña, con lo mío no se goza No quieres tú verlo que una negra peligrosa Mueve salud, que es salud 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 Yo soy tóxica, loca, fundida y celosa 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 Con lo mío, con lo mío Yo soy tóxica, loca, fundida y celosa Soy tóxica, loca, fundida y celosa Soy tóxica, loca, fundida y celosa Con lo mío, con lo mío Huele a tu café, huele a tu café Para no quemarte los tenis, los polochés Huele a tu café, huele a tu café Pero no te quille, ¿y qué? Cuela tu café, cuela tu café Para no quemarte los tenis, los poloches Cuela tu café, cuela tu café Pero no te quille, ¿y qué? ¿Quién es eso que me gusta? Esa boquita que me gusta Ese piquete que me gusta Pero si te miras otra te me pongo bruta Qué rico Y hay que ir pa'l mundo Saraje Draco Big Chris Hood Music The mission, it's a billion